AMAZPAC este vínculo se mantenga con AMAZPAC y todos sigan apoyando a la asociación la verdad es que creo que ese es el factor principal que nos ha permitido a cada uno de nosotros en nuestro momento, encontrar puertas abiertas con la autoridad con las instituciones, con las asociaciones afines y creo que es por este trabajo tan importante que todos han venido desarrollando y aprovecho yo ahora que los tengo a todos juntos para agradecérselos muchísimas gracias, apenas apenas este evento creo que da la altura y la talla para los 62 años que cumple AMAZPAC en este mes, les agradezco mucho su participación y bueno la mecánica que vamos a tener en el evento va a ser básicamente como lo anunciamos sobre las principales enseñanzas y conocimientos y satisfacciones que dejó el ser presidente de AMAZPAC para cada uno de ustedes yo creo que la experiencia de ustedes nos va a ayudar y nos va a enriquecer mucho a todos los que vamos a estarlos escuchando y creo que la mejor manera si me lo permiten y si están de acuerdo es que empecemos por el último presidente en este caso Elizabeth y que Elizabeth pase el micrófono a quien le antecedió en este caso a Carlos solo les voy a pedir por favor que tratemos de ser respetuosos con el tiempo para acabar de manera puntual y yo considero que si pudiéramos tener una participación como ya se platicó de cinco minutos de cada de cada uno para al final tocar algo algunas de las preguntas del público creo que estaríamos cumpliendo con nuestro programa así que Elizabeth si fueras tan amable de empezar con con nosotros con esta ponencia te lo agradezco muchísimo pues muchas gracias Alejandro es un gusto estar con un panel con compañeros tan distinguidos que han sido la columna vertebral de lo que hoy es Amazfac bueno rápidamente como nos solicitaste me quiero presentar soy Elizabeth Focht estudié contador público en el ITAM y a mis 19 años eso fue en 1989 a la par de la carrera decidí entrar al IMESFAC para estudiar seguros esto me llevó a poder obtener mi cédula W5 y después de eso empecé a trabajar en el despacho protección dinámica agente de seguros y de fianzas donde mi papá Erich Focht fue el fundador y bueno ya ahora estoy cumpliendo felizmente 30 años de trabajar en el despacho ha sido una experiencia maravillosa y en Amazfac empiezo a ser presidente nacional en marzo del 2018 terminando apenas ahora en este marzo de 2020 en donde Alejandro toma la presidencia y en este periodo de 2018 2020 tocaba un periodo a personas morales como saben cada dos años se cambia la presidencia y bueno eso me dio la oportunidad para lograr ser presidente nacional de Amazfac Carlos La Torre si quieres presentarte muchas gracias 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 Eli gracias Eli este ya más padrísimo porque ha sido nuestra segunda presidenta mujer de este club de Toby en los últimos ¿cuántos años son? 62 años 62 entonces ya ya vamos avanzando con con las mujeres presidentas la equidad de género pues muy bien pues yo soy Carlos La Torre este empecé como agente de seguros en el año 1993 y ese mismo año me hice asociado de Amazfac yo me metí a trabajar en seguros con el y elvira elvira López y este entonces me dijo pues métete a los cursos de Amazfac y hazte socio de Amazfac entonces yo le hice mucho caso a mi tía y me hice socio de Amazfac desde entonces y un día en un desayuno de Amazfac Ciudad de México cuando Rafa Morfín era el presidente de la semana de la previsión este que creo que eras presidente tú Toño ahorita lo contarán entonces se me ocurrió comentarle algo a Rafa de lo de la semana de la previsión alguna crítica de por qué no lo hacían mejor ya aprendí que en boca cerrada no entran comisiones y este entonces me dijo Rafa ah pues me parece muy buena la idea y te invito a que trabajes en la semana de la previsión entonces ahí empecé a participar en lo de la semana de la previsión ya no me acuerdo en qué año fue y a partir de ahí pues quedé muy motivado y enganchado de poder ayudar en los diferentes consejos que hubo y me tocó ser presidente como persona física del año 2016 al 2018 una experiencia muy divertida como todos yo me imagino que a todos los que estamos aquí cuando nos insinuaron que podíamos ser presidentes pues yo no quería era mucha la responsabilidad Carlos Olascuaga mi tocayo y antecesor viajó por todo el país fue a todas las secciones yo dije no hombre yo no le voy a poder hacer como Carlos Olascuaga este y la verdad le sacaba mucho a ser presidente de Amazfac pero la verdad es que fue una gran experiencia personal y profesional y una gran oportunidad para ser un montón de amigos en todas las ciudades y una de las comentarios que hacían porque es importante estar en Amazfac pues yo lo descubrí desde el principio hace 27 años que en Amazfac están los mejores agentes de seguros y fianzas de México están en la asociación y desde luego hay agentes que son muy buenos y son mejores que no están en Amazfac pero lo que sí es que los mejores y los que formamos parte de Amazfac somos los mejores porque somos agentes que estamos dispuestos a aprender de otros a compartir experiencias y también tenemos esta inquietud y la generosidad de poder compartir con otros y yo creo que eso es un gran valor y yo quedé después de haber visitado las secciones quedé sorprendido del compromiso del amor del cariño que hay en Amazfac en cada una de las secciones que integramos a lo largo de las 40 ciudades donde tenemos presencia y pues bueno pues contento de estar aquí con todos ustedes todos todos ustedes muy grandes amigos y amigas muchas gracias y entonces ahora voy yo adelante ahora le tocaría a Carlito Solascuaga perdón estamos estamos en la primera etapa de presentación y saludo y posteriormente seguiremos con el resto de las preguntas así que como vamos vamos bastante bien sale sale entonces bueno yo saludo a a Elizabeth que está en este panel a todos ustedes amigos y a los participantes que nos ven yo soy Carlos Solascuaga mi gran experiencia en Amazfac yo podría decir que inicié desde que trabajaba en GNP que era una compañía que dirigía y llevaba mucho Clemente Cabello y Kurt y que tenían una pasión fuerte por Amazfac como que yo ya de Amazfac estando del lado del escritorio pero siempre pensé que debía de participar en un gremio cuando me hice agente tuve la gran oportunidad de hacerme agente con un amigo que también trabajamos en GNP que quizás muchos conocen que es Rudy Sloboski y él me me motivó de entrada es decir así como tienes que sacar tu clave tienes que hacerte agente de una asociación que no teníamos en Guadalajara estaba a Cepija y si no mal recuerdo en el tiempo en que Víctor fuiste presidente se volvió a abrir porque había habido ahí un problema en Guadalajara y estaba a Cepija que era otra asociación pero bueno pues así como cuando se abrió pues los que estábamos en la Cepija nos volteamos y pasamos a Masfac yo estuve en el año 2014 y 2015 que para mí fue una gran experiencia yo venía de una situación de trabajo complicada con un socio que tuve y también había fallecido mi padre y entonces a la hora que tuve yo la verdad sí quería ser presidente ¿para qué les digo que no? cuando participé alguna vez en el CDN yo calculaba como cada dos años se alternaba decía pues sí y participé en el CDN cuando Rafa Morfín era presidente entonces decía si Rafa y luego no sé quién y así pues igual me toca y la verdad me tocó y no fue así como que me lo ganara sino a la hora que hubo la oportunidad y Ramiro me lo propuso le tardé los minutos en que le pregunté a Mari que si ella estaba de acuerdo porque sabía lo que representaba Mari estuvo muy de acuerdo y aquí estoy y para mí ha sido una experiencia fabulosa que de eso vamos a hablar más tarde y les dejo a Ramiro mi querido hermano campechano me da mucho gusto saludarles a todos nuevamente la verdad que como me van hablando voy recordando muchos temas relativos a la MASFAC pero el caso mío es curioso porque yo llegué a Cancún en el 83 y para el año de 1990 todavía nada más conocía yo a un par de agentes de seguros que eran Oscar González Plans que es mi gran amigo y Luis Lobo los Uriaga que en paz descansen y algún otro por ahí pero no había espíritu gremial y en Cancún nosotros fuimos siempre recibidos por alguien fuimos apoyados por alguien porque Cancún era una ciudad nueva cuando llegué a Cancún tenía 13 años entonces ese espíritu de unión de buscar a personas afines a tu profesión y a raíz de una invitación que amablemente me hizo mi queridísimo amigo Cristóbal Ponce Patrón a Mérida él nos propuso a Luis Lobo los Uriaga y a un servidor pues tomar la batuta para crear la sección Cancún y de ahí para el real la verdad es que se formó un grupo muy bonito en pocos meses tenían más de 20 asociados y así siguió la vida hasta que pues alguien me invitó a ser director de distrito y luego mi querido Rafa pues me hizo el ofrecimiento para ser vicepresidente personas físicas luego Paqui me invita pero no puedo porque mi papá estaba muy grave y murió ese mismo año le di las gracias a mi querido Paqui y ya luego bueno pues fui invitado para el periodo 2012-2014 a la presidencia nacional que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida la verdad enriquecedora productiva me hizo crecer mucho como persona y lo más importante hice cantidad de amigos a nivel nacional creo haber viajado igual a todas las secciones todos los distritos y la verdad de las cosas que eso es con lo que yo me quedo principalmente un abrazo a todos y ahora les cedo la palabra a mi antecesor Paqui Casanueva muchísimas gracias Ramiro hola a todos es un orgullo y un reto andar compartiendo este panel con parece cartel de la Plaza de Toros México Chihuahua pura figura pero yo lo que les puedo platicar de la Masfac me tocó el bienio 2010-2012 hace 10 años orgullosísimamente soy la tercera generación de mi familia que se dedica a esta noblísima actividad y yo pienso que con muchísima satisfacción la verdad yo de la Masfac empecé a escuchar desde mi abuelo y mi padre y después pues ya 1989 que entro a a sacar a tramitar mi credencial de agente también un poco parecido como Carlos lo primero que hice pues fue empezar a participar en la Masfac me parece que ahí Toño Pozzi yo no sé yo no sé si me agarró mareado o qué cariño hubo por ahí pero me empezó a involucrar en la parte de personas morales es más una de las primeras páginas web de la Masfac pues ahí la desarrollamos juntos y ahí nos nos arrancamos un poco a participar cada vez más a profundidad y pues en su momento Rafa Morfin también ya estando en la parte de personas morales en la sección de personas morales Rafa Morfin me invitó a participar cada vez más activamente muchas relaciones con la con la autoridad y y ese fue un poco el reto que nos tocó también en mi bienio tocó un un congreso súper bonito de Copa Proce que lo hicimos ahí en Puerto Morelos Ramiro juega de local ahí igual que Oscar ¿no? y agradecidísimo de estar aquí yo pienso que pocas y pocas asociaciones se pueden apreciar de tener 62 años y al mismo tiempo un panel de este tamaño para festejarnos ¿no? Gracias a todos por escucharnos yo soy Rafael Morfin los dejo con Rafa Morfin que fue el que me encampanó en este bueno yo soy Rafael Morfin tengo 30 años como gente de seguros la verdad es que para mí fue un tema interesante yo conocía más FAC a través de sus cursos en mi familia nadie había vendido otro más es más no sé te nos estás congelando Rafa es que hace frío no sé si pasemos con alguien pero el chiste es que yo conocía que me tocó ya la oportunidad de formar con los dos Charlies y Ramiro y Paqui y Wendy y Delfonso cuatro de los cinco después fueron presidentes nacionales entonces en realidad se puede decir que me tocó casi navegar de muertes y estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve de trabajar de servir un poco y sobre todo la gran oportunidad de conocer a tantas personas tan maravillosas realmente yo creo que es increíble la riqueza que hay en la vida y en el ejemplo que nos dan todos nuestros socios y la capacidad de conocimientos que tienen te sorprendes después de personas que de entrada uno pensaría pues tal vez porque es un agente pequeño etcétera y te da clases de todo de la vida de alguna cobertura que no se te había ocurrido etcétera entonces pues la realidad es que una gran oportunidad y muy agradecido y le cedo la palabra a Antonio Posi que amablemente me invitó a formar parte con su mesa directiva y con mi antecesor Mucho gusto Antonio Posi saluda a todos los que me están viendo y a los que no me ven también yo entré a seguros en 1975 y me jubilé en 1997 en el inter de 95 a 97 tuve oportunidad de conocer a cuatro gentes que me 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 movieron mucho en la manera de ser y la manera de actuar en la vida el señor Riverol que curiosamente fue el primer presidente de Amazfac el señor Joaquín Brochman papá del señor que me está viendo que en aquel entonces tenía un despacho bueno no existía el despacho como despacho pero era una asociación con el señor Joaquín curiosamente los tres primeros fueron de los fundadores de Amazfac y también tuve la oportunidad de conocer al señor Jim Boudouin y a Eric Fogg y pues era la vieja guardia de los seguros en este país gente con mucha experiencia a los que yo les aprendí mucho yo tengo muchas cosas muy malas pero tengo muchas más buenas y el hecho de haber podido ingresar el mismo año que yo me jubilé a Amazfac apenas salí de Amazfac saqué mi cédula de agente que era muy sencillo porque por la experiencia que yo tenía en seguros pues no pasaba examen y prácticamente me la daban como ha sido hasta la fecha y en 1997 ingresé a Amazfac como agente de seguros persona física en 98 como se hizo una sociedad con unos sobrinos reúne agentes de seguros yo cambié mi cédula de agente persona física agente persona moral y pues yo sí me dio mucho gusto trabajar en Amazfac y aportar todo el tiempo que le pude aportar porque la unión de las personas hace fuerza y si nosotros no trabajamos en beneficio de lo que creemos y de lo cual comemos pues nadie lo va a hacer lamento que en esta ocasión tengamos en nuestro país una una pandemia tan espantosa como la del coronavirus que no nos permite hacer muchas cosas que deberían estar haciendo Amazfac pero pues el Zoom no lo da ¿no? Mucho gusto en estar con ustedes Gracias Toño ¿Quién sigue? Pues le seguiría a Daniel Peña Es mi turno quedé de sándwich entre Daniel Peña y nuestro querido Guillermo Gómez Monroy Me presento Jacobo Vizquin que fui presidente de Amazfac en el bienio 2002 2004 fue una época en la que tocó el efecto de Fertinal en aquel momento que nos hizo reflexionar mucho a los agentes de seguros acerca de lo importante que era tener una una asociación y tener un respaldo de colegas terminando 2004 seguí activo me volví reportero me volví cronista para la la revista para el periódico hice entrevistas con algunos ex agentes de seguros y presidentes de de directores generales de aseguradoras luego me dediqué al dominó y también lo he inculcado activamente en la asociación y y bueno este ahora le cedo la palabra ya no tengo claro este quien quien viene ahí me toca el gran Víctor gracias que tal a todos hola yo comencé en Amazá en 1974 y fui presidente en el periodo de 1994 a 1996 sin embargo ya estuvimos activos y eso a otros les tocará explicar que son anteriores a mí comenzamos a trabajar por Amazá para alugar una unión y creo que esta es una buena oportunidad para que todos los que hemos participado en esta gran asociación contemos nuestras vivencias finalmente tenemos ya una organización empujante en este momento afortunadamente pero se tuvo que hacer ladrillo a ladrillo con grandes esfuerzos con escasez de recursos con escasez de socios pero con un gran espíritu de mucha gente que como mencionaba Posi se da cuenta que su misión va más allá dedicarse en forma individual a una labor tan importante como es la de agentes seguros ya más adelante yo creo que viviré varias vivencias de todos los compañeros presidentes expresidentes gracias Bacchoco ah no Eusebio gracias Víctor yo soy Eusebio Blasco Ruiz y quiero platicarles que soy estoy en el negocio de seguros desde 1962 yo creo que un poco después de que Víctor ya era ya trabajaba en seguros estuve trabajando en la nacional compañía de seguros luego en la provincial y luego en GNP y después me hice agente en 1970 me hice agente pero no me fue muy bien y decidí a trabajar en varios despachos que en aquel entonces así se llamaba despachos y después volví a ser agente terminé mi carrera en los despachos en 1985 de ahí formé una asociación y una empresa nueva con despacho y fui presidente de la asociación en 1991 y 92 hasta la fecha sigo siendo agente de seguros tengo mi credencial permanente ya no me dedico principalmente a ese negocio pues estoy en actividad yo comentaría que mis principales logros en el momento en que fui presidente me tocaron momentos especiales de México el gobierno permitió a través de la Secretaría de Hacienda que se formaran empresas con capital extranjero en el negocio de seguros especialmente en el negocio de agentes de seguros para ese entonces todos los agentes de seguros eran personas físicas y a partir de esos tiempos logramos junto con la aparición de las sociedades anónimas con dos socios en vez de con cinco que Hacienda cambió las reglas puso que fueran dos socios y eso hizo más fácil que pudiéramos abrir la posibilidad de que se hicieran empresas sociedades anónimas agentes de seguros me tocó el desarrollo de toda esa parte y no solamente que fueran agentes de seguros sino que participaran en ellas las empresas extranjeras entonces se reconoció que los despachos que actuaban con personas físicas con prestanombres digamos se convirtieran en una sociedad anónima formal en esos mismos tiempos se desarrolló la las reglas para que los agentes de seguros aprendieran y aprendieran bien y la gente que quisiera dedicarse pudiera tomar cursos y pudiera formarse y pudiera conocer del negocio entonces me gustó también participar activamente con el licenciado Gómez Gordillo en aquel entonces para el desarrollo de la nueva capacitación para los agentes de seguros yo diría que esos son principalmente los logros hubo algunos otros pero quise compartírselos antes de mí estuvo Joaquín Brockman que también me había que está por aquí pues hola ¿cómo están? ¿cómo están? Joaquín bueno yo creo que la familia y Amazfac siempre hemos estado muy muy unidos ¿no? mi papá fue de los fundadores de Amazfac allá en 1958 bueno y él empezó Brockman y Shoe en 1960 ¿no? yo cuando salí de la universidad pues yo creo que mi papá me preguntó que si me gustaría trabajar con él y yo creo que como joven pues le dije que no entonces me mandó a Seguros América a ver si me gustaban los seguros entonces tuve un año trabajando en Seguros América y después decidí que pues no estaba tan feo lo de los seguros entonces decidí ya meterme a los seguros para eso le pedí que a ver si me pagaba unos cursos allá en Nueva York en The College of Insurance entonces me fui a estudiar seguros a Nueva York y ya regresé y ya me puse a trabajar en Brockman y Shoe ¿no? como lo que había estudiado era administración entonces pues le ponte en la parte administrativa después en la parte financiera y pues finalmente ya me metí a todo ¿no? y yo creo que en la Amazfac siempre bueno me tocó vivir en una época bueno a mí me tocó ser presidente por así que el milenio pasado allá en 90 de 90 a 92 pero antes fui presidente del sector de personas morales y yo creo que aquí se hizo una labor muy importante porque este pues la Amazfac básicamente estaba en manos de algunas personas básicamente de Luciano y de otras personas que yo creo que fueron personas que le echaron muchas ganas a la asociación pero finalmente no incluía todo el gramio entonces en esa época fue cuando se dio el tener el tener dividida la Amazfac en personas morales y en personas físicas ¿no? y finalmente los dos grupos yo creo que se conjuntan muy bien porque si bien a lo mejor las personas morales tenían las primas pues el volumen de agentes estaba con las con las personas físicas ¿no? y yo creo que eso fue una una gran decisión que que se tomó en aquel entonces y que realmente ha funcionado pues yo les diría que muy bien digo porque pues se han complementado este los dos tipos de agentes yo diría que excelentemente bien este y ahora pues yo diría que que realmente pues ya la asociación es una sola asociación este nos llevamos bien las personas morales con con las físicas este ya ya los intereses son los mismos entonces yo creo yo creo que pues en aquel entonces entonces trabajó mucho en eso y fue algo que pues creo que dio las bases de lo que es la MASFAC este el día de hora ¿no? entonces bueno pues yo creo que ese fue uno de los de las grandes cosas que se lograron en aquel entonces porque pues en alguna época había la idea de de hacer otras asociaciones y demás yo creo que finalmente este pues ahora sí que privó la la cordura y tener la unión de todos en una en una sola asociación que sea que sea fuerte ¿no? y aquí pues Erick que ya se nos fue este año este pues también tuvo mucho que ver en empujar estas estas ideas ¿no? entonces pues eso básicamente a mí me tocó en esa época trabajar en eso ¿no? Muy bien Joaquín muchas gracias con esto creo que acabamos la primera ronda les agradezco y fue ha sido muy interesante conocer un poquito más de todos en esta siguiente participación yo quisiera que juntáramos las dos preguntas que venían en el programa la primera es ¿qué representó para ustedes ser presidentes de Amazfac? y bueno el principal logro que algunos de ustedes ya los han comentado y por otro lado ¿cuál consideran ustedes que debe ser la razón principal por la que un agente se debe de integrar a la asociación? si pudiéramos por favor comenzar con esta ronda Elizabeth gracias Alejandro bueno nada más rápidamente me gustaría mencionar que como Carlos la Torre lo dijo soy la segunda mujer presidente de Amazfac cosa que me da muchísimo gusto y además la primera segunda generación de presidentes nacionales de mi padre Erich Vogt fue presidente como Choco lo comentaba él fue el primer presidente de persona moral cuando se hizo ese cambio y esa visión y este bueno ha sido para mí un orgullo y una gran responsabilidad ser segunda generación como presidente nacional me ha dado me ha dado la oportunidad de tener un gran desarrollo profesional y personal el ser presidente de Amazfac te abre horizontes te da la oportunidad de intercambiar ideas con representantes del sector público presidentes de diferentes asociaciones afines y pues eso es enriquecer otra ideas trae sinergias trae beneficios hacia nuestra asociación y hacia nuestra profesión y en mi bienio fue muy bonito las sinergias que se lograron en donde buscamos trabajar por un mismo fin que era desarrollar el sector debemos de ser los primeros en visualizar que nuestra profesión es maravillosa y es un sector al cual pertenecer es un orgullo y quitar nosotros mismos este letrero de que no es éxito si nosotros empezamos con este tema pues estamos lejos de poder quitar esa etiqueta es algo maravilloso y tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos que es cuidar y asesorar de manera adecuada y profesional e integral a nuestros clientes para cuidar sus bienes y sus personas entonces con esa visión tan clara que es lo que es ser asesor de seguros a MassFact te da la oportunidad y te brinda las herramientas para poder profesionalizar para poder desarrollar para poder hacer networking para poder con tus compañeros del sector buscar soluciones trabajar sinergias siempre vas a encontrar amigos en la asociación que de manera desinteresada te van a apoyar te van a dar su mejor opinión eso es no tiene precio es algo maravilloso lograr en MassFact y bueno para mí ha sido también un momento importante de abrirle el camino a las mujeres estoy consciente que si que todo en esta vida es posible siempre y cuando tengas el deseo de hacerlo estés dispuesta a luchar por ello con el compromiso con la responsabilidad con la pasión y con los valores que esto representa ¿no? entonces eso es lo que me dio ser presidente de Nacional de MassFact esa gran responsabilidad y bueno en cuanto a los logros que tuvimos en ese bienio fuimos un consejo sumamente activo y nos tocó un momento crucial en desarrollar tecnologías en subir las plataformas en visualizarnos como que la tecnología no nos va a sustituir sino es un complemento que nos va a ayudar logramos nuestros congresos internacionales tanto de seguros como de fianzas logramos 52.000 horas de capacitación mantuvimos importantísima la buena relación con autoridades Secretaría de Hacienda de Crédito Público Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y con UCEF y con las asociaciones afines que es AMIS AMIC SEI IMESFAC COPA PROCE y la Federación Internacional de Intermediarios de Seguros algo que se logró en el bienio que ha sido muy productivo para AMISFAC fue la acuerdos de colaboración con diferentes asociaciones de actuarios como CONAC AMAC y AMA de ajustadores AMASAC y de abogados los que estuvieron en la plática anterior con el licenciado Arámburo que también pertenece ANADE además de Cuálitas Asociación Internacional de Abogados de Seguros y AMEDECEF además de que logramos una oferta de valor mayor a MASFAC con la revista de manera virtual eso te permite tener consultas en el momento que quieras si las necesites ya la tienes en tu teléfono la tienes en la computadora y puedes tener acceso a libros a revistas a artículos o sea es una aportación importante en el mundo actual que estamos viviendo tuvimos contacto con muchos directores de las compañías de seguros y de intermediarios para reforzar y dar a entender lo que es AMASFAC además logramos descuentos en el ITAM en la convención de AMIS en IMESFAC en el SEI con SICAS creamos el comité legal eso ha sido de gran valor hoy necesitamos estar muy pendientes de todas las modificaciones que se están dando de manera legal con esto en la pandemia cómo íbamos a actuar qué responsabilidades llevábamos cómo podíamos respaldarnos que las cédulas no están actualizadas y también formamos el comité de vida y salud que pues es un sector muy complejo y que también hoy en la pandemia ha sido valiosísimo tener a este comité trabajando y apoyando y aportando creamos la semana de la inducción al sector de seguros y fianzas en los jóvenes universitarios es un tema que debemos impulsar entre todos para atraer jóvenes al sector instituimos el himno AMASFAC y como tema cultural hicimos por primera vez una presentación del ballet Romey Juliet en el castillo Chapultepec eso ayudó a una integración diferente del sector remodelamos las oficinas y creamos los que aquí están presentes muchos estuvieron la sala de los presidentes como un pequeño homenaje a los líderes que han dirigido nuestra asociación y bueno saneamos la situación financiera de la asociación eso la verdad es un orgullo haber logrado ese trabajo con el esfuerzo de todos porque debe estar en AMASFAC pues porque AMASFAC te da representación ante las autoridades te actualiza te capacita tienes networking tienes materiales a la mano para actualizarte los convenios los descuentos y también porque no todos aportar nuestra profesión para que cada día estemos mejores gracias muchas gracias Eli Carlos te repito vamos a hablar sobre tus que fue lo que dejó para ti AMASFAC cuando fuiste presidente tus principales logros y por favor porque crees que todos los agentes deberían de sumarse con nosotros gracias Alex a ver empiezo por la última porque todos los agentes debemos estar en AMASFAC porque hay una gran oportunidad de aprender y de compartir y desde luego aprendemos en las aseguradoras en las afianzadoras en el IMESFAC en AMIS en todas las diferentes organizaciones del sector pero la convivencia con los agentes de seguros en el día a día yo creo que hay una gran oportunidad de aprendizaje yo creo que por eso debemos estar y al compartir pues también aprendes y te llevas muchas cosas en beneficio para ti ¿qué uno de ¿qué me que me llevo de AMASFAC en mi labor como presidente esos dos años? pues una cosa que aprendí es que todos tienen razón entonces tiene razón la persona física tiene razón la persona moral tiene razón la aseguradora tiene razón el menso del ajustador tiene razón el cliente tiene razón la autoridad este todos tienen razón lo que pasa son diferentes perspectivas y la labor es hacer esa brecha y cerrar ese puente y encontrarle que todos tenemos razón y cómo logramos entre todos este el bien común yo creo que ese fue un gran aprendizaje para mí y bueno de los logros este en mi bienio quisiera más enfocarme en una sola cosa me tocó una enfrentar una decisión que habíamos tomado en conjunto de tiempo atrás y era que era necesario hacer un cambio en la dirección de la organización entonces a mí me tocó ayudar a Cristina Moreno en este proceso de transición ella fue la directora de la oficina por 32 años entonces a través de un proceso que llevó mucho trabajo de construir mucho consenso entre el consejo entre los expresidentes entre el sector personas físicas el sector de personas morales logramos hacer un consenso para que Cristi pudiera tener una salida muy digna y que pudiéramos reconocer la gran labor que hizo por nosotros durante 32 años fue una decisión este que tratamos de construir en el consejo que me acompañó lo hicimos con mucho cuidado con mucho cariño y cuidando mucho a Cristi para que ella pudiera lograr esta trascendencia y poderse retirar de una muy buena manera este claro eso nos metió en una situación financiera pero después vino Elizabeth y la pudo arreglar las mujeres siempre arreglan que deshacemos los hombres este y yo creo que ese fue un logro importante y que implicó hacer mucho consenso con todos muchas gracias Carlos estás en silencio Carlos según yo ya lo había quitado dispensenme pero bueno para mí en los momentos que estuvimos hablando previos hablamos mucho como del pasado y eso se da mucho cuando una organización funciona si tú ves a un grupo de personas como nosotros profesionales de muchos años hablamos del pasado pero lo importante y para mí eso es importante en el MASFAC que el futuro que viene es mayor que los 62 años que llevamos y 8 días o los días que llevemos y eso a mí me motiva ampliamente por ejemplo ahora mismo le agradezco a mi tocayo cuando terminé mi gestión pude seguir participando en lo que me permitía y eso eso se agradece yo le estoy en una en una posición en que le veo futuro con lo que pueda hacer en beneficio de la asociación lo veo no sentirte desechado ni bajo utilizado ahorita que hablaba Elizabeth de sus logros pues casi yo no sé si otros lo habrán hecho pero en el ejercicio de que hice pues muchas cosas de esas se iniciaron o se palomearon o sea yo nunca hice un zoom porque no había pero quizás empezaron a hacer cosas que nos permitieron que hoy tengamos esta comunicación y nos entendamos tan fácil por un zoom entre para mí lo que más significó fue esa relación con todos los agentes de seguros conocer muchos de muchas ciudades fabulosos todos no quisiera limitarme por ejemplo pienso ahora en la familia Segi que por cierto acaba de morir hace muy poco un querido amigo Segi en Alejandro 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 Segi tipazo de verdad y así ahora sí que desde Mérida hasta Tijuana hubo de todo una cosa que nos unió y de todos los que están aquí presentes en el panel y muchos de los que están presentes de asistentes fue cuando nos tocó hacer todo el sustentar la no revelación de comisiones porque es algo que nos trajo a curados y es curioso como en esa relación que tienes con autoridades pues yo puedo decir ahora con mucho orgullo y mucho gusto humano que por ejemplo hoy entre mis amigos está Manuel Aguilera y tuvimos algunos enfrentamientos duros por lo que decía Mito Cayo cada quien piensa que tiene la razón y al final llegamos a acuerdos muy muy bonitos para mí eso fue muy padre pero sobre todo yo decir el logro mío pues fue un logro de todos porque me acuerdo un día que Víctor Alonso yo me estaba subiendo a un avión para para ir a México a una junta y Víctor me habló y en el avión ahí ya cerrando y me decía la la steward que apagara el el móvil me dice una serie de tips que a la hora que los presentamos a la autoridad fueron buenos ¿no? otra vez es con con Homero Monreal nos acompañó bueno él consiguió una una relación con Cámara de Diputados y fuimos hablar ahí con con no sé si era el presidente o algún título de los diputados y y no creían que fuera posible que que se quisiera revelar comisiones y como eso mil cosas ¿no? yo yo le doy gracias a Dios por por toda esta experiencia padrísima y la volvería a repetir exactamente cada día cada ilusión cada momento porque yo creo que aunque todos los que estamos o hemos estado nos subimos por decirlo a ladrillo nunca nos mareamos y eso es con el apoyo y con la ayuda de cada uno de los asociados de de Amazfac y yo digo que el que no está pues no sale en la foto se lo pierde así que le dejo la palabra a mi querido antecesor Ramiro gracias pues mira para mí la la presencia de Amazfac fue un reto muy importante por la distancia estábamos en Cancún y de ver cómo podíamos hacer para servir y cumplir con los objetivos y mi primer plan fue darle continuidad a los ejes estratégicos que se iniciaron con Toño que Rafa fortaleció y le dio un seguimiento y concretó también el tema de formación profesional el tema de la membresía el fortalecimiento de la comunicación y el uso de las redes sociales que hoy ya es una realidad el uso que se está dando que estamos viviendo el fortalecimiento de la oficina nacional que ya Carlos Latorre mencionó que con él él ya fue quien concretó finalmente esa parte de la estrategia la viabilidad económica de la Amazfac y de luego la representatividad de la Amazfac ante autoridades y a nivel nacional pero en el camino resulta que en el 4 de abril del 2013 se promulgó la nueva ley de instituciones de seguros y finanzas entonces al mes siguiente me convoqué a una reunión a un evento de invitada a Manuel Aguilera y fui a la primera persona a quien en mano le entregó el primer ejemplar de la CUS que estaba muy bonito muy padre y nos invitó a participar en el capítulo 32 en el 33 y en el 37 principalmente para perfeccionar la CUS pero en el mes de julio Rafa Morfín levantó la mano y dijo oigan acaban de sentar por ahí el tema de que en las policies de seguro se van a publicar las comisiones de los agentes de seguro y ahí se inició una verdadera una verdadera batalla tuve la oportunidad de convocar agentes muy importantes tuve la guía siempre invaluable de Toño Posi que para mí ha sido alguien muy especial a quien conozco y mi amigo desde 1975 prácticamente y que hemos vivido muchas cosas juntos Rafa Morfín en fin se lograron juntar muchos comités con gente muy profesional todos los expresidentes prácticamente participaron invitamos a participar a gente de fuera abogados especialistas como Ismael Gómez Gordillo por ejemplo y bueno estuvimos trabajando de la mano de Amis con Afianza con Amexil que estaban en ese momento invitamos a las secciones a participar y obviamente todos los que formamos el Consejo Directivo Nacional tuvimos necesidad inclusive de ir hasta hasta el Palacio Nacional en una ocasión Carlos La Torre nos fuimos a hablar con el jefe Manuel Aguilera para pelear el punto y creo que al final la autoridad entendió yo no sé si fue una bola de humo para distraer a todo el mundo con ese tema pero finalmente se consiguió y gracias a Dios Carlitos Solascoa le dio un seguimiento muy acertado de manera tal que en diciembre de 2014 pues ya se publicó la última versión de La Cruz entonces para mí ese fue un tema muy importante que mantuvo muy ocupada mi labor como presidente y como razón adicional de pertenecer a Masfac es tan importante la participación porque acabaría yo por decir que por ejemplo con la participación de todos desde la sección Cancún se logró gracias al principio con el apoyo de Jacobo que nos fue escuchar y a Cancún escucharnos a un evento que hicimos para criticar la primera versión de hidrometeorológicos del endoso de los meteorológicos nos dimos a la tarea de perfeccionarlo y hoy en día el 80% de los cambios que hay en ese endoso son logros de la Masfac entonces eso no se hubiera logrado si hubiera sido con la participación de todos y por eso es muy importante para mí pertenecer o sea la razón principal de pertenecer a la Masfac y de formar parte de un gremio es poder lograr cosas que solos no podríamos ese sería mi comentario bien gracias Ramiro ¿quién sigue después de Ramiro? gracias gracias Alejandro yo pienso que el tema el primer tema a tocar es por qué ser miembro de Masfac yo pienso que es el punto básico es si la sociedad y el país nos da tanto como no regresamos algo nosotros y pienso que este país esta asociación y todos cada uno de nosotros lo que necesitamos es un concepto de solidaridad y de gremio muchísimo más grande del que tenemos a pesar de que la Masfac lo lleva construyendo 62 años yo pienso que de los retos que platican aquí mis mis colegas y todos los expresidentes son retos cíclicos que normalmente se vienen presentando se resuelven de repente vuelven otra vez pero me parece que el tema más importante es pues sí claro que la asociación te da muchísimo pero tú tienes que llegar a aportar también lo tuyo porque es un camino de ida y vuelta el reto al momento de ser presidente yo pienso que se antoja increíble ser representante de todo el gremio pero también implica que tu trabajo normal no cede y tienes que sacrificar parte de tu tiempo para aportar a todo el gremio sean miembros de Amazfaco o no entonces yo pienso que necesitas tener un poco como una personalidad de mártir para estar metido en estas cosas porque pues te estás quitando tiempo a ti y a tu familia y a tu negocio para aportárselos a todos los demás la segunda es yo pienso que hay que cambiarnos el chip y dentro de la asociación somos colegas y no competidores y yo pienso que el tener la capacidad de aprender de todos nuestros colegas para mí yo pienso que por un lado fue súper gratificante y por el otro lado es un reto porque tienes que estar a la altura todo el tiempo de todos los señorones que son socios y asociados de Amazfac como bien decía Rafa de repente llegas a las secciones y te encuentras unas sorpresas y sorpresas súper agradables de gente con altísimo conocimiento técnico humano social que pues es un es un reto bien importante y pues para hablar yo pienso que de temas más que de logros personales yo pienso que se hizo un enorme esfuerzo desde la anteriores presidencias para armar una planeación estratégica que trascienda a las personalidades y a los términos entonces pues de repente llegas de presidente de Amazfac y hay muchísimos proyectos que vienen funcionando y que tú lo retomas y que cuando acaban los dos al principio cuando empiezas a los dos años se ven 720 días se ven lejísimos en dos o tres pestañazos ya vas acabando y tienes que entregar estos proyectos pero hay una consecución lógica y sólida de parte de la asociación ante los demás participantes sean las compañías seguros sea AMI sea la autoridad sea pues los clientes mismos ¿no? Entonces yo el que recuerdo mucho más es el acercamiento con las autoridades en su momento el tema de la transparencia de comisiones y algún par más ¿no? Pero la verdad el que cualquier persona que diga que no no le gustaría pertenecer a la Amazfaca hay que tomar la temperatura con los termómetros que vemos ahorita en todos lados porque yo pienso que no entiende ni ve el nivel de profesionalismo y el aporte que le va a dar la asociación ni el nivel de compromiso que tiene que tener para la asociación también los dejo con Rafa Estás en silencio Rafa Estás en silencio Rafa Es que es para no viciar el micrófono de todos qué pena con todos bueno nuevamente muchas gracias Paqui y pues aunque sea tal vez suena falsa modestia pero la realidad el principal logro yo creo que fue el equipo que logramos formar hicimos el primer ejercicio de planeación estratégica que fue una labor de levantar una encuesta a nivel nacional de la cual surgieron los seis ejes y pateamos con tanta fuerza el avispero que afortunadamente los directores de distrito y Ramiro trabajó durísimo en todo el tema de todo lo que es la estructura de la organización de Amazfac como vicepresidente de personas físicas para ver las posiciones y potenciar la figura de los directores de distrito él había sido un excelente director de distrito antes y los presidentes de sección también se sumaron y hubo una explosión brutal de congresos regionales seminarios actividades recreativas sociales fiestas en todas en todas las secciones mi labor empezó con un congreso nacional que Toño organizó el camino real muy exitoso muy bonito por supuesto estuvo presente la lucha para la no revelación de comisiones y el enfrentamiento no enfrentamiento porque es entre caballeros con la autoridad me tocó la fortuna de ver los festejos del 50 aniversario estaba yo haciendo memoria que justamente ayer hace 12 años estábamos en la sala en el Zahualcóyol con nuestro concierto el 50 aniversario justo el día en el que se cumplían los 50 años firmamos un acuerdo histórico con el SAT que luego nos sirvió mucho en muchos acercamientos con la autoridad para un tema de regularizar fiscalmente a los agentes y nos tocó participar en la formación de la semana de educación financiera participamos en la primera además a MASFAC con una presencia increíble porque ninguna otra organización ni AMIS ni la Comisión Nacional de Seguros nadie tenía la estructura que nosotros tenemos a través de las secciones para trabajar en toda la república de manera simultánea y coincidió esta primera semana con nuestra semana de la previsión y fue un éxito rotundo porque además los agentes nos prestamos a participar también en áreas de economía de la familia de ahorro etcétera 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 yo creo que es importantísimo pertenecer a MASFAC y siempre he hablado de la sabiduría que se construye cuando nos reunimos el valor de la convivencia y la amistad la gran oportunidad de mantenerlos actualizados la oportunidad de compartir experiencias con otros colegas y sobre todo lo que yo considero la dicha más grande que es la oportunidad de hacer algo por mi profesión y por mis colegas yo creo que nada nos llena más el plato a los seres humanos que cuando podemos hacer algo aunque sea muy chiquitito por otros nos dé esa gran oportunidad de contribuir para esta gran industria maravillosa que es la industria de seguros que promueve tanto la solidaridad entre todos los seres humanos y le dejo la palabra a Toño Pozzi para que por favor continúe gracias Rafa pues yo pienso que de los principales logros que la administración que me tocó a mí llevar durante dos años fue básicamente que la primero y yo creo que uno de los más importantes que la Conducef nos nombró en aquel entonces los asesores para todo lo relacionado a las reclamaciones que se presentaban muy pocas por cierto en el aspecto de seguros nos tenían bastante en cuenta bastante en cuenta no me acuerdo el nombre del que era el presidente Carlos Saucedo creo que era Carlos Saucedo Carlos el primer presidente que tuvo la Conducef y y mucho le ayudamos a la Conducef otra cosa que me tocó fueron unas negociaciones muy duras con el entre Gustavo Madero que la que entonces era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y este González Anaya que después fue terminó siendo secretario de Hacienda y está complicado con las declaraciones de Lozoya este este quería la legislación que querían poner era que los agentes eran los responsables 100% de todo toda la información que debe uno tener de los clientes de los asegurados o de los afianzados era las compañías no tenían ninguna obligación éramos nosotros los que teníamos que guardar todo y nos costó muchísimo trabajo muchísimo trabajo lograr que nos hicieran copartícipes desgraciadamente no pudimos quitar que no era nuestra responsabilidad sino la responsabilidad de las aseguradoras otra de las cosas que fueron grandes logros fue que por tercera vez México ocupó la presidencia de Copa Proce y estuvo a punto de ocupar en mi mandato la presidencia de la Federación Internacional pero pues no se podía o presidencia de Copa Proce o presidencia de la de la World Federation de la Federación Internacional de Intermediarios de Seguros esos fueron logros y logros fue el equipo que se tuvo se tuvo presidentes de sección entregados directores de distrito el personal de la oficina Cristina incluyendo todos los problemas que que mencionamos o no mencionamos de Cristina pero la culpa nunca la tuvo Cristina Cristina fue una mujer muy importante para Masfac el problema es que nunca la supimos aprovechar y nunca la motivamos a que se preparara y en cuanto a por qué se deben integrar los agentes de seguros a Masfac yo me adhiero 100% a lo que dijo hace un momento Paci Casanueva y solo añadiría yo que la unión de las personas hace la fuerza y si no ya ven los resultados que tenemos en la primera magistratura de este país y le cedo le cedo la voz a Jacobo gracias Toño este yo yo resumo que ante a Masfac podemos tomar dos posturas como como agentes podemos abuchar podemos rumiar todo lo que gustemos si es que eso es lo que nos da placer la otra es participar transformar y ser proactivos los que estamos en este foro tomamos el compromiso de ser proactivos es una decisión personal pero sea la que fuera todos los que somos miembros o los que no somos miembros todos pertenecemos a la misma comunidad profesional es nuestra familia somos familia no sanguínea no política pero si una familia gremial queramoslo o no de de los puntos que recuerdo de mi gestión con mucho gusto fue que nos abocamos a analizar y valorar nuestra imagen como agente de seguros hicimos nuestro congreso nacional con ese tema como motivo central tuvimos a un filósofo dando la presentación principal del evento hoy en día quizá ya 20 años después las corporaciones están recurriendo a filósofos para poder enfrentar el futuro en donde cada quien necesita tener claridad acerca de lo que está haciendo lo que verdaderamente desea ser estamos en un mundo de computadoras de algoritmos en donde se toman decisiones por nosotros y tener esta claridad en mente de saber quiénes somos dónde estamos qué queremos lograr yo creo que desde hace esos 20 años cuando analizamos nuestra imagen dónde estaban nuestros verdaderos valores a qué se debía si éramos bien o menos bien visto nos ayudó a digerir y a sacar conclusiones muy valiosas que nos sirven hasta el día de hoy por supuesto también hubo aquella situación en donde se revisó por parte de la ANIS el tema de la comercialización de riesgos catastróficos nosotros tuvimos que entrar y hacerlos verse ante un espejo las aseguradoras pensaban que los riesgos más peligrosos se vendían solos les hacíamos ver que esos mismos riesgos cuando no se vendían no se compraban necesitaba haber una conciencia un asesor alguien que le recordara a los clientes que era importante no estar expuesto a esas situaciones incluso las aseguradoras reflexiono que nuestra profesión como agentes de seguros es muchas veces en soledad nos sentimos acompañados es cierto rodeados de las aseguradoras de nuestros clientes chacoteando por aquí por allá pero la responsabilidad que cae en nuestros hombros cuando un cliente confía en nosotros porque los clientes no leen las pólizas de seguros y las aseguradoras las redactan redefiniendo los términos en español de las palabras es nuestra responsabilidad y para eso nos pagan leerlas entenderlas y es en el medio de Amazfag en donde verdaderamente nos vemos al espejo nos vemos con otros colegas compartimos nuestras dudas escuchamos sus éxitos escuchamos sus problemas y aprendemos la neta no es un asunto teórico esto es un asunto práctico estar aprendiendo de los demás es invaluable para nuestra profesión yo le cedo ahora el micrófono al buen Eusebio Eusebio gracias estás en silencio Eusebio a ver si puedes activar tu micrófono ¿Qué pasa Toño? perdón perdón ya perdón disculpe no le estaba diciendo algo Eusebio perdón adelante no te preocupes no disculpe todo el tiempo nos pasa oye mira yo estaba pensando cualquier persona en cualquier actividad tiene que pensar en algún momento en unirse a sus colegas en esto tienes dos etapas primero entrar a la actividad de asegurador de agente de seguros no solo de asegurador de agente de seguros conocerla practicarla empezarte a quererla y enamorarte de ella y ya que estás en eso te debes dar cuenta de que no puedes seguir solo por la vida no sabes qué pasa con otros agentes no sabes qué pasa con otros compañeros y entonces esa es la razón por la que tienes que buscar asociarte y hacer un vínculo con tus colegas yo diría que independientemente que se llame Amazfaco no es la asociación la asociación de personas ¿para qué? pues para buscar mejorar conocer y ampliar tus mercados eso para mí es la razón de cualquier persona en cualquier actividad ya después ya que estás metido en la actividad te sigue gustando piensas que podrías aprender más también participando en la organización de esa asociación ¿para qué? para ayudar a otros principalmente para ayudarte a ti mismo y para buscar que la actividad se mejore que se mejore con las autoridades que se mejoren sus conocimientos que se mejoren sus productos y que se mejoren sus resultados y ya que te metes a eso entonces te das cuenta que es un verdadero gusto trabajar para que eso se logre cuando entras y logras cosas ya les platiqué algunos de los logros que tuve cuando fui presidente la verdad me dio un gusto enorme haber podido conseguir cambios y principalmente cambios en las leyes en los reglamentos cuando yo fui presidente se hicieron cambios en la ley de instituciones y en los reglamentos de agentes importantísimos que hasta la fecha siguen estando vigentes por lo tanto eso sería mi participación para decirles que el gusto por participar se va ganando conforme te vas haciendo mejor en tu actividad y queriendo algo más te cedo la palabra a Joaquín gracias obsedio bueno yo creo que uno de los grandes logros de la MASFA que a mí me tocó allá en 1990 91 que era justo cuando el mercado este se estaba desregulando antes el mercado era totalmente regulado este las cuotas las tarifas eran las mismas en todas las aseguradoras había los famosos libritos negros que no te podía salir de ellos pero pero en esa época este las cosas empezaron a cambiar este inclusive recuerdo un congreso que armamos allá en 1990 que era el agente de seguros comprador o vendedor de seguros este y yo creo que lo que realmente ha hecho la MASFA bueno le digo de ese congreso pues si me llamó un poco la atención que todo el mundo todavía tenía muy puesta la camiseta de alguna de alguna aseguradora pero yo creo que el gran logro de la MASFA durante todo ese tiempo es hacer de los agentes agentes independientes agentes profesionales agentes que trabajen con varias aseguradoras yo les diría que agentes orientados al cliente ¿no? y ese yo creo que es uno de los grandes logros que a través de todos estos años se han tenido ¿no? tratar de hacer de este grupo de agentes pues agentes profesionales orientados al cliente este orientados a dar servicio ¿no? yo creo que esa parte ha sido fundamental en el pues yo les diría que en el logro y en el desarrollo de todos los agentes ¿no? yo creo que para ser un buen agente yo creo que estar en la MASFA que es este yo les diría que es imprescindible ¿no? porque pues intercambias muchas opiniones este comentarios este pues situaciones de las diferentes aseguradoras ¿no? y eso te va a permitir pues poder ofrecer a tus clientes los productos que pues que mejor satisfagan a lo que el cliente necesita ¿no? entonces yo sí pensaría que realmente lo que se ha hecho durante todos estos años es profesionalizar mucho la actividad de la gente de seguros y yo creo que ahí la MASFA que ha sido pues ha hecho una labor este yo les diría que de primera en ese sentido ¿no? a mí me tocó bueno en la época que a mí me tocó era una época pues divertida porque nos peleábamos con las aseguradoras este cada mes que teníamos un desayuno y ahí nos agarrábamos del chongo ¿no? este ahora ya no hay peleas que eso también se extraña ¿no? pero en aquel entonces pues logramos este pues que se pagaran comisiones sobre los recargos este fraccionados este y que siempre eran unas batallas ahí este este fuertes pero pero finalmente pues este pues yo creo que muchos de los problemas que se tenían se han ido resolviendo y ahora pues ya no tenemos ni siquiera este pues debemos de tener por lo menos juntarnos una vez al mes para pelearnos aunque yo ya me cambié de bando pero bueno los apoyo de todas maneras ¿no? siempre he estado más del lado de los agentes que yo creo que de las aseguradoras ¿no? pero pero en fin yo creo que ese ha sido un gran logro de la MASFAC el realmente profesionalizar mucho la la profesión de agentes seguros ¿no? Muy bien muchas gracias Joaquín muchas gracias y si bueno siempre del lado de los agentes y lo acabamos de ver hace un par de conferencias que tuvimos que fuiste muy claro en decir que que los agentes más profesionales y más éticos son los que están en la MASFAC y nos dio mucho gusto escucharlo de ti gracias bueno ahora terminamos la segunda ronda y para acabar en tiempo yo quisiera pedirles que cada quien se tomara uno o dos minutos para despedirse de nuestro público mandar un breve mensaje para poder salir en tiempo así que Carlos La Torre perdón Elizabeth si me ayudas y comienzas con esta tercera etapa muchísimas gracias Gracias Alejandro pues invito a todo el público que nos está escuchando y que no es asociado a MASFAC que vivan la experiencia en la MASFAC van a encontrar como ya lo hemos platicado una asociación que se va a preocupar por ti que te va a dar las herramientas que te va a escuchar que vas a tener amigos que vas a poder siempre en la MASFAC se busca el beneficio hacia los asociados y tener la preparación de ser profesional y de lograr ser un gran gran asesor es una experiencia increíble los invito no se van a arrepentir y bueno si me permites Alejandro quería aprovechar para en este público tan selecto anunciar nuestro congreso Copa Proce a MASFAC 2021 que será en marzo del primero al 3 de marzo es un orgullo que Copa Proce haya escogido a México por tercera ocasión en llevar a cabo su congreso va a ser el congreso más importante de Iberoamérica y los esperamos estamos preparando un programa súper jugoso para que todos puedan aprender y se lleven grandes experiencias si necesitan información está el correo Copa Proce México 2021 arroba masfac punto org espero no haber robado mucho tiempo y serán siempre bienvenidos en AMASFAC todos los agentes de seguros y fianzas todos gracias ahora es a ti adelante Carlos gracias Alex oye pues yo nada más les diría a mis amigos agentes de seguros y de fianzas si queremos cambiar México si queremos cambiar el país empecemos por cambiar nuestro metro cuadrado y empezar a arreglar nuestro metro cuadrado se hace solamente participando y en AMASFAC tenemos una gran oportunidad y ya lo dijeron todos mis amigos presidentes profesionalizar nuestra actividad entonces el compromiso es trabajemos enfoquémonos en cambiar a México siendo nosotros cada día más profesionales como agentes de seguros y de fianzas y en segundo lugar pues despedirme de y mandarle un saludo a todos mis amigos presidentes y de las mesas directivas que nos divertimos mucho en ese bienio 2016 2018 los quiero mucho les mando un abrazo a todos ustedes ojalá pronto nos podamos ver físicamente y pues darle las gracias a los amigos del sector de personas físicas de personas morales y a todos los expresidentes porque me acompañaron a todos estos dos años que estuve 2016 2018 y un abrazo para todos muchas gracias Carlos y si seguro que nos veremos en el congreso de COPAPROCE en marzo del año que entra gracias Carlos la pandemia sí seguro que sí así va a ser adelante voy yo yo igual me quiero despedir para mí una parte importantísima que diría por qué pertenecer a MASFAC es la institución de instituciones es la orden al mérito yo creo que es yo desconozco si en algunas otras asociaciones gremiales existe algo así pero en nosotros es impresionante es un orgullo y algo que ojalá no perdamos con el tiempo y bueno un saludo a todos los que están y ya no están del orden al mérito también igual agradezco a todos los que participaron conmigo en el consejo Jorge Barba con el con el congreso que él fue el presidente del congreso y así cada uno no me quiero pero preparé unas palabras rápidas que voy a leer porque yo digo que a MASFAC te hace pensar y te hace actuar tu mundo se hace más grande se hace diferente me hizo ver que hay gente admirable en todas partes que se puede ser feliz de otra manera y que la vida puede ser otra otra forma interesante y bonita de hacer las cosas que te gustan hacerlas mejor yo les agradezco a todos les mando un abrazo es más mando 62 abrazos para todos los participantes y que Dios los bendiga y muchas gracias muchas gracias Carlos bueno yo antes que nada pues una felicitación muy grande por el anuncio que acaba de hacer Elizabeth yo creo que va a ser algo muy bonito muy exitoso como han sido todos los congresos de este de AMASFAC y en especial este que va a ser un congreso muy importante AMASFAC pues es una prueba viva vigente de que es el mejor medio para mantenernos todos informados actualizados en todos los temas de seguros y fianzas y por esa razón y nada más porque eso lo se puede lograr a través de un gremio es que coincido con todos mis compañeros de la importancia de que los agentes de seguros y de fianzas que no están asociados a la AMASFAC invitarlos a que lo hagan hay ahorita una iniciativa muy buena por parte del Consejo Europeo Nacional de que cada agente de seguros pueda traer a un asociado adicional y con eso hacer más fuerte me parece una idea genial esta que tuvieron Alejandro independientemente de que es una plataforma única de profesionales la AMASFAC reunidos con un team común más que eso es una plataforma de amigos de amigos muy queridos yo tuve gracias a Dios la oportunidad igual que todos ustedes de trabajar y hacer amistades que sigo cultivando en cada una de las secciones y en todos los distritos y bueno y que AMASFAC pues es el el medio más importante para poder seguir profesionalizándonos para impulsar todo lo que es capacitación participando cursos talleres pláticas congresos etcétera ¿no? así que yo creo que el el mensaje final es decirles que a todos quienes no están y a los que están que lo importante es la participación no basta nada más con ser asociados hay que involucrarse hay que comprometerse es la mejor manera de crecer como persona como profesional en este medio a todos un abrazo a todos ustedes queridos expresidentes igual les mando un abrazo con todo mi cariño muchas gracias Ramiro y si la promoción está muy padre porque cada gente asociado que invite a un nuevo agente tiene un beneficio de un descuento del 10% en su membresía así que y acumulativa entonces ya tenemos por ahí algunos agentes que tienen 3, 4, 5 invitados y bueno pues tienen ahí un aliciente adicional en su cuota del año siguiente gracias Ramiro continuamos bueno pues agradecerles a todos al panel y a los más de 100 o ciento y tantos participantes aquí en el en el en el Zoom yo invitarlos yo pienso que tenemos en nuestras manos la capacidad de crear el México que nos merecemos y el México que queremos yo pienso que Amazfac es un caldo es un caldo de cultivo ideal para generar un un espacio virtuoso para que nos podamos expresar podamos aprender y podamos llegar a esta meta que nos ponemos ahora el ingrediente clave es la participación activa yo pienso que hay dos tipos de gente la gente que genera y crea el futuro que piensa que merece y la gente que nada más ve como otra gente crea este futuro y yo pienso que un ingrediente importante de cualquier asociado de Amazfac es ser ese transformador y ese agente de cambio para tener no solamente un sector una labor una profesión particular sino también para incidir positivamente en el país la pandemia yo pienso que nos ha enseñado muchísimo y uno es la solidaridad y otro es la participación activa y inmediata entonces no lo echemos en saco roto vamos a expresarlo y a plasmarlo directamente en nuestra persona en nuestra actividad y nuestra asociación para que después más que aquejarnos del futuro estemos celebrando de lo que construimos y que llegamos ahí agradecerles a todos Alejandro a todos los panelistas y a todos los miembros felicidades Amazfac muchas gracias Paqui adelante Rafa estás en silencio no aprendo ¿verdad? no aprendo perdón yo tampoco disculpa a todos este tema de la tecnología es para las generaciones más jóvenes antes que nada Alejandro muchas gracias por la invitación qué honor para mí estar con todos los expresidentes personas grandes amigos a quienes admiro y quiero tanto y gracias a todos los que nos están escuchando no sé con quiénes tal vez haya más de uno de los que pudieron participar en esas directivas cuando tuve yo el honor de ser presidente nacional aunque ya estamos medio vetustos pero gracias a todos y a las aseguradoras y a las autoridades y que nos nos estén escuchando yo creo que esta situación que estamos viviendo ahorita hace más que nunca necesario yo diría que es urgente que nos acompañemos que nos consolemos que nos animemos mutuamente que de alguna manera unos a otros metamos el hombro y nos soportemos y nos prestemos de repente también a una oreja y por qué no hasta un ratito para irnos a tomar una copa y acompañarnos los seres humanos siempre necesitamos esto estar acompañados somos una especie que vive en manadas y creo que una de las principales razones para que existan las manadas es la seguridad es defenderse ante las amenazas y estamos ante una amenaza muy difícil por el tema de salud por el tema económico por el tema político hay miles de razones para estar angustiados pero sin embargo si estamos unidos nos podemos vender te congelaste Rafa no te oye yo creo que vale la pena que hagamos la prueba de servir a nuestra profesión haz la prueba de servir a tu asociación y verás tú haz la prueba y verás qué grande va a ser la satisfacción que vas a lograr nada da más sentido a nuestra vida que trascender que salir de nosotros para hacer algo por los demás y nuestra asociación nos da esa gran oportunidad de hacer algo por todos nuestros colegas y por la profesión de agentes de seguros muchas gracias a todos y pues a cuidarse todavía falta un camino largo en la pandemia muchas gracias pero es un honor seguro me da mucho gusto estar con tan buenos presidentes que hay y ha tenido la asociación y me da mucho gusto también que hayan sido 102 personas que estuvieron presentes en este en este evento que celebramos la antigüedad nuestro aniversario de Betustés de Amazfac y pues así nos estamos haciendo todos y bueno pues lo importante es vivir y hacer hacer todo lo que uno puede hacer para dejar mejor este mundo y darle gracias a Dios porque todavía vivimos a todos les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño muchas gracias muchas gracias licenciado bueno me quedo pendiente de mi gestión de hace 17 años me hizo recordar Joaquín que hace 30 años efectivamente lograron hacer comisionables los recargos financieros hace 17 años tuvimos un desayuno varios quizá de los presentes a lo mejor Víctor estuvo precisamente con Joaquín para hablar de un tema que no era vigente hace 30 años pero ya lo era hace 20 y seguramente lo es vigente hoy necesitamos convencer a las aseguradoras de hacer comisionable los derechos de póliza hace 30 años el derecho de póliza era un peso en 1990 primero de septiembre ingresé al tema de los seguros y recuerdo ese dato un peso era el derecho de póliza hoy en día tenemos recargos muy importantes en aquel desayuno Joaquín nos dijo hombre con mucho gusto ya vienen los próximos desarrollos ya viene internet próximamente van a ver emisiones que cada uno de los agentes va a poder hacer en su despacho y tuvo esa gran visión hoy en día casi todas las pólizas se están ya haciendo de forma virtual creo que es el momento en que Joaquín nos puede ayudar pero básicamente a aquellos agentes que están afiliados a Amasfac reconocerles esa comisión sobre el gasto de expedición en lo que él pueda ayudarnos en su nueva ahora este asignatura y con eso celebrar los 62 años de Amasfac con un hecho concreto que recordemos todos los presentes muchas gracias por escucharme gracias Jacobo bueno y lo apuntamos le damos seguimiento claro pues claro bueno yo quisiera invitar a todos los agentes de seguros y de ciencias que todavía no participan ya que ya son socios de Amasfac pero que no participan todavía en Amasfac igual que todos mis colegas expresidentes a que se acerquen a participar en algo traigan una idea me gustaría desarrollar algo nuevo en gastos médicos me gustaría desarrollar algo nuevo en vida en fianzas en autos y aporten y acérquense y aporten eso hará que nuestra asociación también crezca y tenga mejores logros y resultados esa es mi invitación los felicito a todos felicidades Amasfac que les vaya muy bien muchas gracias Eusebio bueno pues cerramos y derecho de réplica aparte gracias como que no oí bien lo que dijo Jacobo claro que lo vemos pues yo a mí me gustaría otra vez felicitar a Amasfac por 62 años y yo creo que recalcar que la profesión de agentes seguros es una súper profesión y yo creo que lo estamos viendo ahorita con la pandemia digo a ninguna gente lo han corrido de su chamba que eso pues ya es una bendición realmente todos los agentes siguen trabajando pues en forma normal a lo mejor ahora tienen que trabajar un poco más pero pero finalmente mantienen su chamba mantienen sus ingresos y yo creo que eso es algo que es pues es vital sobre todo en esta época donde tanta gente se ha quedado sin empleo entonces yo les diría que hasta en eso la profesión de agentes seguros es muy importante y muy buena que realmente ayuda pues en épocas malas a pasarla mejor de lo que la pueden pasar muchas otras personas todas tus felicidades a todos los agentes y yo creo que pues sigamos profesionalizando la actividad de seguros pues felicidades a todos y gracias muchas gracias Joaquín bueno estamos llegando al tiempo realmente yo tenía cuatro o cinco apuntes que quería comentar y poco a poco los fueron cubriendo ustedes no me no me van a dejar mucho que decir yo para mí lo principal es agradecer y reconocer la fuerza de Amazfac para reunirlos para a pesar del tiempo que ustedes sigan participando sigan aportando sigan apoyándonos a los nuevos a los que llegamos eso yo creo que es invaluable quiero recuerdo ahora alguien que me dijo va a ser como si hicieras una maestría pero no es como una es como hacer dos o tres al mismo tiempo Carlos pero bueno yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos en que tener la oportunidad de dirigir la asociación es un aprendizaje enorme y es una generación de lazos y de amistad invaluable ¿no? y eso yo también quiero resaltarlo no me queda duda que en Amazfac estamos los mejores agentes los más profesionales los más éticos y estamos trabajando para que así sea quería coincido completamente con el comentario de Paqui y de creo que Carlos sobre la manera de hacer un mejor país y un mejor México es participando dentro de las asociaciones que nos corresponden no podemos vivir aislados tenemos que ser partícipes de la vida social económica y política del país y creo que desde nuestras asociaciones es como podemos nosotros aportar y dar ejemplo de nuestras familias y con la gente que trabajamos yo creo que eso también es muy valioso y bueno pues para cerrar coincido con el comentario de Joaquín creo que ahora más que nunca nos damos cuenta de la importancia de nuestra profesión de la importancia y de lo noble de ser agentes seguros desde luego nadie nos hemos quedado sin trabajo tal vez si hay que apretar un poquito el paso pero nadie nos hemos quedado sin trabajo y al contrario trabajamos más y ayudamos a mucha gente y esa satisfacción de ayudar no se paga con dinero entonces creo que estamos viviendo un momento muy muy bonito para nuestra profesión y creo que nos va a dar la oportunidad de ser más agentes y de ser más agentes asociados quiero comentarles por último que desde luego que el trabajo que todos ustedes han estado haciendo y todos los logros que nos han platicado nos han llevado al punto que estamos ahora de cosechar quiero comentarles que en este momento somos más de 200 los agentes asociados que estamos creando valor por la asociación somos muchos hay una sinergia muy bonita de mucha gente que está a través de los comités aportando su tiempo y su conocimiento para honrar el trabajo que todos ustedes han hecho y y buscar la manera de reproducirlo y de cosechar todos estos beneficios y logros que se han hecho a lo largo de todo este tiempo y bueno por último solo comentar que Amazfac en Amazfac estamos trabajando para el beneficio de los agentes de seguros y fianzas de todos los agentes de seguros y fianzas porque todos esos logros de ustedes han sido para beneficio de todos los agentes del sector así es que en nombre de ellos se los agradezco les agradezco mucho su tiempo su aportación y les doy muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguir compartiendo y respaldando a esta preciosa asociación de agentes de seguros y fianzas muchísimas gracias a todos gracias a todos los que nos acompañaron y seguimos seguimos ahora más cerca que nunca muchas gracias a todos gracias un abrazo y espero que y que claro en marzo nos podamos ver y nos podamos abrazar si Dios quiere en Amazfac creamos valor para ti